...y no esas otras mateadas donde uno habla y todo el mundo escucha pasivamente lo que ese señor dice y después cada uno se va para su casa. Así que si después de lo que yo voy a decir, ustedes se copan y empezamos a discutir, sería genial para mí y es lo que a mí me movilizó a venir a escuchar acá, como el sábado pasado estuve en Salta, en una situación muy similar a esta. Antes, por supuesto que el agradecimiento también se extiende a la Marcela Agüero que está acá, al gordo generoso que estuvo acá recién hablando con ustedes, al Ernesto, porque bueno, este vínculo con ellos surge a través de, aunque no se pueda creer, a través de Facebook. Yo no los conocía, a la Marcela Agüero no la conocía ni al gordo tampoco. Pero bueno, a través de la Marcela Prat, que fue la que generó la confianza, hoy estamos acá. Antes de empezar a hablar, dice una pedagoga que uno debería decir desde dónde habla. Uno debería ser capaz de ser lo más sincero posible y decir con qué lentes está mirando al mundo para que el que lo escucha sepa desde dónde está hablando esta persona, cuáles son los valores que tiene para que se entienda bien a qué se está refiriendo con cada cosa que dice. Entonces la primera cuestión es cuál son nuestras miradas del mundo, qué lentes tenemos nosotros para mirar lo que está pasando. La segunda cosa que me gustaría plantear es qué estamos viendo con esos lentes, qué mundo estamos viendo hoy, qué región estamos viendo y cuál es el debate que tuvimos los argentinos en el 2015 sobre cómo nos incorporamos a ese mundo y a esa región y cuál fue el proyecto que ganó en el 2015 y qué es lo que ese proyecto va a hacer con ese tipo de integración a ese mundo que nosotros estamos mirando. La cuarta cosa es el tema de nuestra economía. Bueno, qué es nuestra economía, qué estructura económica tenemos y cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como campo popular dada esa estructura productiva, qué tenemos que hacer con ella para ir por nuestro principal objetivo. Porque todo el movimiento 2003-2015 tiene un solo objetivo, uno solo. Y toda la política pública, toda la del Banco Central, la del Ministerio de Economía, la del Ministerio de Desarrollo, la del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, todos los ministerios tenían un solo objetivo. Y toda la política pública de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en una coherencia en todo eso si uno nunca pierde de vista cuál era ese objetivo. Por último, me gustaría discutir un poco de política porque yo antes de ser economista soy un sujeto político y vengo del campo sindical con lo cual me gustaría aportar a esta discusión que planteó recién Ernesto. Respecto a la primera cuestión, ¿con qué ojos miramos al mundo nosotros? Nosotros, como decía Néstor o como dice Cristina, nosotros no inventamos nada. Tenemos los lentes que tenía Mariano Moreno, tenemos los lentes que tenía San Martín, tenemos los lentes que tenía Artigas. Con esos lentes miramos al mundo. Con esos valores son los que miramos al mundo. Con esos lentes es que miramos la región y nos damos, cuando somos gobiernos, estrategias para esa región. Con esos lentes es que miramos al pueblo argentino de una manera muy, muy diferente a como la mira cambiemos. Muy diferente y ahora vamos a ver por qué. Los lentes con los que nosotros miramos al mundo y todo aquel que nos escucha tiene que entender que cuando nosotros hacemos lo que hacemos, no lo hacemos para perjudicar a alguien, sino porque estamos convencidos de que esa es la mejor manera de mirar el mundo. Porque si creyéramos que esa no es la mejor manera, nos cambiaríamos los lentes. ¿Por qué seguimos mirando al mundo como lo miraba Artigas? ¿Por qué estoy yo hoy acá? Por Artigas. Ustedes saben que Artigas, cuando uno está en una escuela de formación de cuadros en el campo popular, le hacen estudiar mucho a Gramsci. Le hacen estudiar mucho a Carlitos Marx. Pero en su puta vida alguien le va a dar a leer algo de Artigas en la formación política de nuestro cuadro. Y Artigas era un ñato que en algún momento le dijo a su gaucho, mi autoridad emana de vosotros. y ella cesa ante vuestra presencia soberana. El tipo estaba siendo un demócrata mucho antes que Carlitos Mar, mucho antes que Gramsci, nosotros miramos al mundo con esos lentes. Yo hoy vengo acá porque hoy acá me dijeron que nace un movimiento, el movimiento peronista barrial. Y el movimiento peronista barrial, si es barrial, va a ser eso que dice Artigas. Se van a identificar con el barrio, con los vecinos del barrio. Y la autoridad que surja de ese movimiento peronista barrial va a ser la del barrio. ¿Y va a cesar cuándo? Cuando el barrio decida que esos compañeros no representan más a esos intereses de esos barrios. Por eso me interesó tanto estar hoy acá, por eso hicimos lo que hicimos, para estar hoy acá, porque yo llego a Buenos Aires y me interno para una operación que me tiene muy preocupado y muy ocupado, pero no quería faltar porque esto de movimiento peronista barrial me pareció un hallazgo importante y por eso quería estar hoy acá. Lo que les quiero decir, que lo que voy a decir aquí en Má, ustedes lo tienen que traducir en una tradición histórica. Moreno, San Martín, Rosas, Artigas, Perón, Evita, Néstor, Cristina. Una cosa... Todo eso es una continuidad. Néstor no inventó nada, Cristina no inventó nada, nadie inventa nada, somos fruto de una continuidad histórica. Con esos lentes, ¿qué estamos viendo en el mundo? Estamos viendo algo similar a lo que está viendo el Papa. Similar. En el capitalismo, a escala planetaria, hasta 1971, los ricos hacían plata produciendo cosas. Hasta 1971, la burguesía mundial y la burguesía argentina hacían plata produciendo tuerca, produciendo juguete, produciendo pilcha, produciendo bienes y servicios. A partir de la crisis de Estados Unidos en el 71, que empiezan a devaluar el dólar, ustedes saben que la crisis en el capitalismo siempre empieza ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde va a empezar? La crisis del 30 empieza en Estados Unidos. La crisis de los 70, ¿dónde empieza? En Estados Unidos. No en el shock petrolero del 73. Empieza en Estados Unidos. La crisis del 2008, ¿dónde empieza? En Estados Unidos. ¿Y dónde va a empezar la próxima crisis? En Estados Unidos, porque es el centro del capitalismo mundial. En el 71, Richard Mason empieza a emitir moneda y a devaluar, a devaluar, a devaluar el dólar y los países petroleros contestan con una suba del petróleo y se arma una burbuja financiera a escala planetaria y los ricos de todo el mundo y los ricos de Argentina dejan de hacer plata en el sistema productivo y empiezan a hacer mucha plata en el sistema financiero. Hasta el 73, todos los países del mundo capitalista tenían pleno empleo o algo parecido al pleno empleo. Desde el 75 para acá, ningún país capitalista volvió nunca más y nunca más va a volver al pleno empleo. La Organización Internacional del Trabajo está diciendo, en su informe 2015-2019, que hagan lo que hagan los países capitalistas, los centrales, no van a llegar más al pleno empleo, no va a haber más trabajo. En ese mundo es que nosotros, ahora el pueblo argentino ha votado mayoritariamente que nosotros debemos integrarnos acríticamente a ese mundo. En ese contexto donde era tan complicado generar trabajo, nosotros en el 2003 votamos en contra de la progresía blanca votamos trabajo para todos. Ustedes saben que en la crisis del 2001-2002 había cuatro diagnósticos sobre cómo se salía de esa crisis. Los que son ex-CTA o actuales CTA pueden dar fe de esto sobre el Congreso de Mar del Plata. tomo mucha agua porque me pusieron agua si me hubiesen puesto vino tomaba vino. En el Congreso de Mar del Plata los compañeros dijeron se puede salir vía devaluatoria, se puede salir vía un gran ajuste o como decía Claudio Lozano con el ingreso ciudadano. Y había un montón de compañeros en la CTA que decíamos se puede salir con trabajo para todos. Por supuesto que esa posición cuarta como estaba en minoría dentro de la CTA ni siquiera figuró en los resúmenes de ese Congreso. No está, no existe. Como el huevo Torresani no existe, no está. Pero había un montón de compañeros que decíamos que no estábamos de acuerdo con el diagnóstico de la progresía blanca que decía como dicen los intelectuales europeos que no va a volver más el pleno empleo en el capitalismo y que hay que ir hacia una renta básica que hay que ir hacia un ingreso ciudadano. Nosotros decíamos que no que para nosotros el trabajo exceden mucho la percepción de ingresos. El trabajo no es solo darle ingreso a papá y a mamá. El trabajo es dignificar a papá y a mamá dentro del hogar. El trabajo es dignificar a papá y a mamá en su barrio y el trabajo es dignificar a papá y a mamá en su comunidad porque papá y mamá van a ocupar un lugar como carpintero como mecánico como colectivero como médica como maestra si y solo si tiene trabajo. En nuestra comunidad nuestra Argentina ir a una reunión social donde todo el mundo cuenta yo soy maestro yo soy esto yo soy esto uno le da vergüenza decir que uno es un plan social. Entonces nosotros lo que dijimos en el 2003 que teníamos que hacer cosas muy muy riesgosas para generar un escenario de trabajo para todos. no se puede integrarse al mundo acríticamente no se puede tener esa pretensión de basta de conflictos no se puede tener como concepción el consenso porque todo el mundo está peleando por un solo puesto de trabajo porque no hay trabajo en el mundo entonces para generar trabajo para los argentinos hay que tener el coraje de pelearse aún con los amigos como nos peleábamos en las reuniones comerciales con Lula y nos peleábamos con Dilma y nos peleábamos con Tabaré y nos peleábamos con el Pepe Mujica porque no se trata de la unidad latinoamericana es estratégico si está todo bien eso pero cuando llega el momento de discutir quién hace las toallas en Argentina hay que poner en un expediente público yo afirmo que no entran más de esas putas toallas brasileras hay que ponerlo en un chogán porque los importadores de Falabella los importadores de Carpool vienen por vos porque vos estás cagando un negocio ahora vos querés que haya trabajo para todos mi amor vos querés que papá tenga trabajo entonces vos tenés que parar la importación de textiles de Brasil ahora como este espacio que acaba de ganar dice que nosotros nos tenemos que integrar esto es un boicot de ellos ahora vamos ahora vamos después de acá vamos los chicos que ganaron ahora tienen un diagnóstico nos ven al pueblo argentino nos ven como consumidores y si nos ven como consumidores a uno le cierra la explicación ellos dicen porque el consumidor argentino tiene que conformarse con una toalla argentina que seca por fricción vos te la ponés la toalla y te trasladás el agua para el pecho del pecho para la espalda y en el décimo tercer movimiento de giro te secó la mima la toalla 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 te abrazas te mima te dice que sos lindo y te seca porque mierda tenemos que obligar a los consumidores argentinos a consumir estas toallas de mierda pudiendo consumir más barata y más linda la toalla y nosotros como campo popular tenemos que decir que así empezaron todas las industrias de todos los países Corea empezó produciendo textil de muy mala manera y hoy Corea exporta Samsung ¿cómo hizo para pasar de producir tan mal camisas a producir Samsung? 60 años haciendo industria ahora si nosotros hacemos 10 años industria paramos 10 años industria paramos y va a ser complejo que Argentina alguna vez cambie su matriz productiva porque si cada 10 años estamos cambiando el camino lo que tenía que haber hecho el pueblo argentino es haber cambiado los caminantes no el camino el pueblo argentino tendría que haber echado a Cristina si estaba cansado de Cristina me parece bien haber echado a los ministros a los funcionarios que tuvo este proyecto que no estuvimos a la altura de las circunstancias que hubiese cambiado de funcionario pero no de proyecto de país porque el único proyecto de país que le ofrece al pueblo argentino trabajo para todo es el que dice que no podemos integrarnos críticamente al mundo porque obviamente que ninguna industria argentina es competitiva a escala internacional si yo voy a abrir la economía argentina a la penetración externa nos van a penetrar y vamos a llorar y a llorar y a llorar porque vamos a perder trabajos que son los que le dan legalidad le dan legitimidad a papá dentro del seno familiar si yo pongo a competir a tierra del fuego con la industria china de electrodomésticos ustedes vieron que todos los electrodomésticos que compran dicen Madden Argentina hecho en tierra del fuego los aire acondicionados los celulares todo eso está hecho en tierra del fuego ¿por qué está hecho en tierra del fuego? se volvió eficiente de golpe tierra del fuego hizo un curso acelerado de cómo hacer aire acondicionado no hubo alguien que dijo acá no entra un puto aire acondicionado y los aire acondicionados lo hacemos en Argentina lo mismo las zapatillas de los gurises que ustedes tienen todas son hechas en Argentina ahora porque Adidas no puede traer más zapatillas de China tiene un dumping tiene una barrera que le dice vos tenés que abastecer al mercado argentino instalándote adentro de Argentina y se instaló en general bueno ahora hay trabajo para los argentinos haciendo zapatillas Adidas en Argentina pero alguien pagó el costo político de poner ese expediente y de firmarlo ¿quién pagó el costo político? la presidenta ¿cómo fue que Nike Nike se radicó en Misiones en el Dorado un pueblo que no tiene ni luz ¿por qué una multinacional fue a erradicarse al Dorado? ¿que tenía ventajas comparativas de qué el Dorado? una mierda nada hay una voluntad política de querer industrializar la ruralidad entonces Nike vos no le vas a vender una puta zapatilla a los argentinos si no la haces adentro de Argentina entonces hay un estado preocupado y ocupado en que las zapatillas que usan los gurises en este país sean hechas en Argentina por trabajadores argentinos si nosotros nos olvidamos de eso y nos abrimos a integrarnos al mundo como quieren ellos que repito una cosa que anda circulando hay un video que anda circulando que se yo cuando ellos dicen integrarse al mundo nuestros lentes le llaman al mundo a otra cosa diferente ellos tienen otros lentes ellos miran al mundo con otros lentes el mundo para ellos es el NAFTA el mundo para ellos es Europa el mundo para ellos no es América Latina si uno le dice ¿cómo se mide una integración? uno le dice bueno vamos a los números ¿cuántas más exportaciones tenemos a América Latina? los tipos se cagan de risa la derecha argentina cuando vos le pones esos ejemplos se cagan de risa porque dice eso no es el mundo barrio el mundo el mundo te hablo del mundo ¿no? y estos tipos tienen como predilección para ponerse el portaliga para ir al mundo tienen como no sé estaban deseando ganar para ponerse el portaliga ir a tener relaciones carnales con un rubio porque cuando ven un boliviano estornuda le da alergia le da cosa el compañero peruano también esta gente quiere integrarnos al mundo acríticamente el asunto es que si nosotros nos integramos al mundo como quieren ellos mucho empleo que hemos generado 2003-2015 se termina porque Techin la empresa más grande industrial nuestra ¿por qué puede sobrevivir Techin hoy en este país? porque es eficiente no no es eficiente si nosotros dejamos entrar la chapa china la chapa china es más barata que la chapa de Techin Arcor ¿por qué Arcor? ¿por qué Techin? todas esas empresas están todas protegidas por el Estado Nacional no podría sobrevivir Techin que la más grande se imagina que va a pasar con las pymes se imagina que va a pasar con las cooperativas se imagina que va a pasar con la economía social si nosotros ponemos a nuestros papás y a nuestras mamás a competir con los obreros chinos con los obreros alemanes nosotros vamos a organizar nuestra comunidad en base a la competitividad de papá y mamá resulta que papá y mamá van a tener trabajos y se ayornaron se hicieron cursos a la madrugada cursos a la noche cursos no sé o vamos a organizar nuestra comunidad en base a valores en base a ser solidarios en base al amor van a empezar a correr por los barrios de Unquillo las palabras competitividad eficiencia y ayornamiento si vos estás desocupado es porque vos no estudiaste porque vos no te capacitaste entonces vos que sos la víctima de ese sistema te transformás en el victimario de la situación familiar tu familia va a estar enojada con vos porque su situación se debe a que vos jefe de familia no te capacitaste esta gente que quiere integrarnos al mundo de esta manera lo que va a hacer es que otra vez en nuestros barrios vuelva a correr la palabra eficiencia la palabra competitividad tenemos que ser competitivos tenemos que estar ayornados mi amor ayornarte a la situación andate nosotros con nuestros lentes nos chupa un huevo la eficiencia nosotros queremos ser eficaces no eficientes eficaces en qué eficaces en lo que está diciendo un compañero dice los números tienen que cerrar con todos adentro bueno como hacemos como organizamos nuestra comunidad para que todos estén adentro o como dice Guillermo Moreno los hijos de esta patria tienen que estar todos adentro de esta casa no pueden haber hijos nuestros afuera de nuestra casa como dice el papa tierra trabajo de hecho techo para todo como organizamos nuestra comunidad para que haya trabajo para todo la vamos a organizar en función de la eficiencia en el mercado la vamos a organizar en función de si papá es competitivo no la vamos a organizar garantizando que la producción desde Jujuy a Tierra del Fuego sea viable a largo plazo y como es viable la producción argentina únicamente si le damos plata a los morochos no hay ninguna posibilidad de que la economía argentina funcione orientada a los mercados externos porque las economías que funcionan orientadas a los mercados externos en este país están locales y en destino porque los centros urbanos no viven del agro viven de la industria y si nosotros vamos a abrir nuestra economía la penetración de la industria de afuera el gran rosario no tiene destino en una economía abierta la empresa Liliana a la que hemos estado protegiendo hace 10 años y que volvió a hacer planchas en este país volvió a hacer licuadora volvió a hacer un montón de electrodomésticos que uno cuando va a un local de estos que venden electrodomésticos encuentra la marca Liliana y hace 15 años no estaba mal la marca Liliana ¿por qué apareció la marca Liliana? apareció porque hubo una decisión política de una presidenta no entra en más licuadora ahora la va a hacer Liliana de licuadora bueno Rosario se va a quedar sin empleo industrial si Liliana puede importar ese producto terminado le pone el nombre Liliana y se lo vende a los grandes centros comerciales el dueño de Liliana está diciendo bueno si el costo argentino es 100 y yo la puedo importar de China 50 ¿para qué la voy a fabricar acá? todos los obreros industriales de Liliana que hemos construido del 2003 al 2015 van a ir a la calle y ¿saben qué pasa cuando se destruye un empleo industrial? no se genera un desocupado se generan tres ¿saben por qué? porque nuestros obreros industriales con 100 años de lucha de muertes y de tortura han logrado que cuando papá es obrero industrial papá puede decir al grupo familiar acá el que trabaja soy yo los hijos estudian si papá pierde el trabajo ese grupo familiar no va a cambiar las pautas de consumo de un día para el otro y para conseguir el ingreso que deja papá industrial va a tener que salir al mercado laboral papá mamá y alguno de los gurises alguno de los gurises va a tener que dejar de estudiar para reponer el salario que 100 años de historia sindical de este país hicieron que un obrero industrial pudiera mandar a sus hijos a la universidad con lo cual digo destruir empleo industrial no es lo mismo que destruir un empleo un servicio de espaciador de perros destruir este empleo que tanto esfuerzo nos costó que tantos costos políticos nos costó porque la presidenta yo les aclaro que pagó muchos costos políticos con China por todos estos anti-dumping que impiden que esa producción barata ingrese a este país no porque nosotros le vendemos muchas cosas a los chinos soja le pedimos creta le pedimos un montón de cosas y los chinos se enojan porque como vos me pedís me pedís y yo no te puedo vender una puta bicicleta entonces hay que pagar costos políticos para hacer esas cosas y por eso cuando la gente estaba enojada con Cristina porque Cristina parecía que siempre estaba enojada Cristina no estaba enojada Cristina estaba defendiendo el trabajo de los argentinos porque entendemos al trabajo de la manera esta que el trabajo genera mucho más que ingreso va a ser un problema el 2017 para nosotros porque no solo se están destruyendo empleos hoy lo que va a pasar es que los argentinos tenemos una tasa de natalidad relativamente alta para ser un país que se pretende occidental nosotros nos queremos mucho nos andamos revolcando que se yo y nos cuidamos poco y nosotros la población económicamente activa de este país solo en los centros urbanos aumenta anualmente con 200.000 nuevos gurises buscando empleo nosotros no solo estamos poniendo en peligro los empleos de los que hoy están ocupados sino que estamos teniendo serias dificultades por el camino elegido ahora de generar todos los años 200.000 nuevos puestos de trabajo ¿cómo vamos a hacer para generar 200.000 nuevos puestos de trabajo para que todos esos gurises ingresen al mercado laboral como ocupados y no como desocupados ¿cómo lo vamos a hacer? me mando a entender ¿cómo lo vamos a hacer en una economía abierta? lo vamos a hacer con la producción de soja lo vamos a hacer con la producción de carne ¿cómo vamos a generar 200.000 puestos de trabajo nuevos además de cuidar los que hoy están ocupados? es muy complicado pensar un escenario futuro donde el mundo del trabajo no cobre el protagonismo que en 2011 2015 no tuvo con nosotros porque la agenda con nosotros no era estar ocupado o estar desocupado la agenda con nosotros era impuesto a las ganancias la agenda con nosotros era discutir el porcentaje de la paritaria la agenda con nosotros como ya nos estábamos acercando al pleno empleo estábamos cumpliendo con el mandato popular ese que dijo ustedes tienen que ser gobierno para cumplir con esto como estábamos cumpliendo con eso muchos de estos gurises que están acá se incorporaron a la política muchos de estos gurises que están acá no vivieron el que se vayan todos ¿por qué no lo vivieron? porque por este país pasó Néstor porque por este país alguien dijo que hay que volver a legitimar la política y hacer cosas que legitimen entre lo que yo le digo al pueblo y después lo que hago Néstor estaba cumpliendo con ese objetivo y la agenda del 2015 era ¿cuánto me van a aumentar en la paritaria al 2015? resulta que ahora estamos discutiendo por favor no me eches por favor por favor no me eches la gente está pidiendo que la exploten porque papá necesita trabajar y mamá necesita trabajar la agenda cambió radicalmente en dos meses ¿y por qué cambió la agenda? porque el pueblo argentino eligió cambiar de camino y por primera vez lo hacen democracia siempre que el liberalismo se había impuesto en este país o bien nos cagaron con el turco revolución productiva y salariazo y hizo exactamente lo contrario o bien era por golpes de mercado como le decía Alfonsín en el 89 o bien era por golpes militares es la primera vez que al pueblo argentino le dicen te vamos a cagar y el pueblo dice cagame entonces tienen mandato popular para hacer esto tienen mandato popular para hacer esto y por eso nosotros no nos tenemos que enojar nosotros tenemos que hacer política para que esto se termine la única posibilidad que nosotros tenemos de ponerle un freno a esto es ganar claramente en el 2017 la única posibilidad que tiene el pueblo argentino de parar con esto si es que esto le molesta porque quizás vamos a lesiones y el pueblo no vuelve a dar una cachetada la única posibilidad es si nosotros ganamos en el 2017 ahora yo estoy terriblemente preocupado por lo que está pasando en nuestro espacio porque nuestro espacio parece que no perdió nuestro espacio parece que no cometió errores nuestro espacio parece que estaba todo bien bueno me parece que como dijo el compañero Ernesto nos debemos muchos debates porque para el 2017 tenemos que ir en un gran frente 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 muy amplio para poder demostrarle al resto del pueblo argentino que hay una parte importante del pueblo argentino que no está de acuerdo con esto y la única posibilidad que tenemos es esa porque todos los medios de comunicación de aquí al 2017 van a decir que está todo bien van a esconder las protestas van a esconder el descontento lo que no van a poder esconder es cuando se abran las urnas y nosotros ganemos claramente ahora para ganar claramente tienen que venir nuevos actores tienen que venir nuevos actores y los actores de un quillo tienen que salir del movimiento peronista barrial tienen que salir de acá nuevos nuevos actores que interpelen a esa parte del pueblo que cuando va para acá nos mata y cuando va para acá ganamos con el 54 nosotros tenemos el 35 ellos tienen el 30 esa parte del medio que a veces va para allá o a veces viene con nosotros eso es lo que está en disputa solamente lo vamos a apropiar nos vamos a enamorar al pueblo argentino otra vez si nosotros somos capaces de hacer una profunda autocrítica sobre todo los que estuvimos en el gobierno nacional que hicimos la plancha del 2015 al 2011 2015 que parece que nos bastaba con las cadenas de Cristina y que nunca fuimos a tocar un timbre a un vecino a explicarle que estaba diciendo mi amor vení que te traduzco lo que está diciendo mi amor durante mucho tiempo le costó encontrar pareja porque uno tenía el parámetro de Cristina entonces vos te sentabas a tomar un café y no calificaba a nadie uno se siente una cucaracha al lado de esta mujer cuando empieza a hablar uno dice bueno no está bien habló ella ya está bueno nosotros descansamos en Cristina que Cristina hiciera las cadenas y resulta que todos los funcionarios hacíamos la plancha el mismo ataque de precios que tuvo Cristina en el 2014 lo tuvo el general Perón en 1952 a mi me gustaría que ustedes pongan en su máquina discurso el general Perón 18 de febrero 1952 enter apreten enter y vean que dijo el general por radio nacional agarró el micrófono el chabón y fue y habló con el pueblo porque el ataque de los precios para Perón se volvía nada si uno organizaba la comunidad para controlar los precios que hicimos nosotros en el 2014 mandamos una cámara de 678 a filmar a un repositor con un consumidor eso hicimos como comunidad organizada nuestros gobernadores hicieron la plancha con precios cuidados nuestros intendentes hicieron la plancha los funcionarios hicimos la plancha comunidad organizada nosotros no somos trojos la entendemos así presidente gobernador todos los senadores si están atacando a nuestro gobierno para que nuestro gobierno termine mal deberíamos haber hecho eso comunidad organizada controlando los precios mandamos un camarógrafo de 678 ¿cómo lo vamos a perder? nosotros deberíamos prepararnos para lo que viene si queremos volver a estar en el Estado si queremos poner el Estado al servicio del pueblo debemos ser conscientes que tenemos que gestionar diferente el Estado no podemos estar descansando en que esta señora viva 200 años ¿en serio vamos a hacer eso? cuando nos vuelvan a atacar con los precios vamos a pedirle por favor que los bajen o vamos a poner un ejército de morenos a que lo logre bueno nosotros tenemos que preparar a nuestros gurises para la próxima gestión del Estado que va a venir con mucho más ataque virulento porque les aclaro que el ataque virulento va a seguir porque para la embajada norteamericana es vital es vital que nosotros perdamos el liderazgo de Cristina los refutadores de leyenda cada vez que el pueblo argentino tiene un liderazgo claro claro como el de Perón claro hay que destruirlo Perón es puto Perón es esto Perón es violador de menores Perón hay que destruir ese liderazgo las cosas que van a decir ahora de Cristina se va a abrir la causa de Nima hay que destruir a Cristina porque Cristina es un liderazgo regional ¿no? y la embajada no quiere que haya el liderazgo regional nosotros tenemos que ser capaces de cuidar a esa compañera pero tenemos que cuidarla ¿no? haciéndole te pertenezco y haciendo todo lo que dice nada de abrazarse hasta que vuelva Cristina esa es una pelotudez mayúscula que nadie se abrace y que siga haciendo política por favor no esperar a que vuelva Cristina nosotros tenemos que hacer política ir a hablar con los sindicatos ir a hablar con los sindicalistas ir a hablar hablar y tender los puentes que nosotros hemos roto con nuestra soberbia nosotros rompimos los puentes bueno ahora los que rompimos los puentes tendríamos que tener la generosidad de construir esos puentes cruzar pedir perdón pedir disculpas y que vuelvan los compañeros hay muchos compañeros que deberían estar acá y no están por nuestra soberbia fuimos muy soberbios entonces hay que hacer una autocrítica sobre esas formas de hacer política porque tenemos que volver al 54% y el 54% lo conseguimos cuando estábamos todos todos adentro yo sé que ahora hay gente que me dice bueno pero todos ¿en serio? todos bueno todos no pero por lo menos en estos dos años rompamos no la cabeza para saber para dónde vamos elijamos el camino queremos seguir teniendo como utopía una patria libre justa y soberana sí o no queremos reivindicar que a partir del 2003 nos reencontramos con nuestra mejor historia y a esas tres cosas le agregamos que queremos una patria grande queremos eso elijamos el camino y cómo vamos a llegar ahí cuando empecemos cuando empecemos a caminar algunos truchos se van a caer solos pero no los echemos nosotros seamos generosos elijamos el camino los caminantes se van a ir cayendo solos cuando nosotros empecemos a caminar hacia ahí masa se va a ir no va a necesitar que nosotros lo echemos porque la embajada lo vaya mal le va a decir que se vaya Uturbay se va a ir bueno que se vaya pero no lo echemos nosotros seamos generosos y que la única posibilidad que tenemos es si somos generosos para mí el futuro de mis hijos está en peligro y yo soy un exiliado económico ¿no? yo vine a esta patria exiliado económico desde el fondo del pozo muerto de hambre vine a esta patria y esta patria a mí me dio todo lo que ustedes se pueden imaginar en esta patria yo no quiero que mis hijos se tengan que ir de este país para ser feliz yo soy mentalmente feliz en este país y quiero que mis hijos y mis nietos sean felices de este país y que nunca más vuelvan a tener a Ezeiza como posibilidad de ser feliz ahora ¿cómo hacemos para que todos nuestros gurises tengan como destino de esta patria? ¿cómo hacemos para que los jujeños no se vengan a las villas miserias del gran Buenos Aires? ¿cómo hacemos para que el catamarqueño tenga el gusto de quedarse en su barrio trabajando? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo organizamos nuestra comunidad para que todos tengamos trabajo y elijamos libremente si vivimos en Catamarca vivimos en una villa pero elijamos nosotros con la autonomía para poder ser autonomía tenemos que trazar ese camino y ir hacia ese camino ¿quién lo va a seguir? no sé quién lo va a seguir esa es nuestra utopía ¿cuál es nuestra épica hoy? ¿la utopía está clara? la épica hoy la generosidad afiliémosnos votemos hagamos que el peronismo sea parte del Frente para la Victoria por favor que el peronismo quede en el Frente para la Victoria que no se lo lleve Massa ni se lo lleve Uturbey que quede dentro del Frente para la Victoria que el peronismo ayude al Frente para la Victoria a ganar la Selección en el 2017 para eso muchos de nosotros tal vez no tengamos que comer algunos sapos traguemos sapos porque el futuro de nuestros hijos lo merecen el futuro de mis hijos merece que yo sea generoso y yo vengo acá a proponerles a ustedes ser generosos con una cuestión egoísta mía que quiero que mis hijos y mis nietos se críen en este país gracias aplausos